Dice una empresa, tras realizar el balance anual y observar que ha tenido importantes beneficios, decidió seguir a sus 32 empleados con un ordenador portátil para cada uno. 32 empleados. Y le ha costado todo, 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 22.040 euros. La empresa ha elegido un modelo valorado en los 635 para los jefes de equipo y un modelo con un costado de 640 para los operarios que componen los distintos equipos. ¿Cuántos ordenadores de cada modelo ha comprado? ¿Cuántos jefes de equipo hay en la empresa? Pues entonces, yo sé que hay, entre jefes de equipo y operarios, tiene que haber 32. Y ahora lo que se gasta, el modelo de jefes de equipo es 1235. Y en los operarios se gastan 640. Pues nada, sistema de ecuaciones, despejo la x, por ejemplo, y lo sustituyo en la y. Aquí, 835 por 32 menos i, más 640i, igual a 22.040. 835 por 32, 26.720. Menos 835i, más 640i, igual a 22.040. Y de aquí, menos 835, más 640i, menos 195i, igual a 22.040. Menos 26.720, menos 4.680. Pasa el menos 195 dividiendo y queda 24. Así que hay, x sería 32 menos 24, hay osos jefes de equipo y 24 operarios. Luego te pregunta, si cada jefe de equipo tiene bajo su supervisión el mismo número de operarios, ¿cuántos operarios componen cada equipo? Primero te pregunta los ordenadores de cada modelo, ¿qué hay? X y Y. ¿Pero cuántos hay? O si 24. Los jefes de equipo, para cada jefe de equipo hay un ordenador y para cada operario hay un ordenador. Tiene que haber 8 ordenadores de jefe de equipo y 24 de operarios. Y luego te preguntan, si cada equipo está formado o cada jefe de equipo tiene bajo su supervisión el mismo número de operarios, ¿cuántos operarios componen cada equipo? Pues, 24 entre 8. 3. Pues en cada equipo hay un jefe y 3 operarios. Una cuadrilla de toda la vida. ¿Qué? ¿Capitzi? Hola, Capitzi. Te la vamos a arbonico, ¿verdad?